Cada uno de estos comercios adheridos, que en total son 16 empresas de la ciudad capital y también del interior, de Belgrano y de Laguna Blanca, puede al consumidor encontrar un listado de 8 artículos, que básicamente son alimentos de primera necesidad para elaborar las comidas tradicionales de esta Semana Santa y Pascuas. Lo importante saber es que el total de estos 8 artículos quedan encuadrados en un precio máximo de 4.000 pesos, que el consumidor no necesariamente tiene que comprar la totalidad de los artículos, puede hacerlo en forma individual, cada comercio expone sobre la misma unidad de medida y cantidad las marcas, que significaron sí las calidades, las marcas y el contenido neto, y el precio de cada uno de ellos. Todas estas compras que haga el consumidor, además de hacerlo en efectivo, tiene la particularidad también de que con el acompañamiento del Banco Formosa, aquellos consumidores adheridos a la modalidad Honda como forma de pago, tienen la posibilidad de recibir un reintegro del 30% del valor del ticket, hasta un valor máximo acumulable de 3.000 pesos. Un esfuerzo que se hace en equipo, en donde está el sector privado, donde están las cámaras y donde está el gobierno provincial. Acá cada uno, en el caso del sector privado principalmente, ellos lo manifestaban también, quizás estén relegando algo de ganancia, algo de beneficio, pero la idea es que el formoseño tenga esa posibilidad de acceder a precios económicos en días tan especiales como son los días de Semana Santa. Y hablamos de estos 8 artículos, así que la verdad es un esfuerzo en conjunto, un trabajo en equipo, lo que siempre pregona al gobernador, trabajar todos unidos y solidariamente. Gracias por ver el video.